¿Dónde ya fui de visita? Al parque Muñoz Rivera, un día fui de visita, al parque Muñoz Rivera, y me encontré una chatea, y con ver las muchachitas, bendito sea un dolor, hay un tan, sí, sí, señor, con el ojo como un lince, y cuando llegué a la quinta, la memoria quedó. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte, y la familia el Ramponte. Llegó Vida el Ramponte, y la familia el Ramponte. ¡Gracias!